Muchas gracias, Paco. Segunda sección de pronóstico del tiempo, condiciones actuales. Tenemos una temperatura agradable, 24 grados. Se recuerden que el valor máximo pronosticado para el día de hoy será de 28 grados centígrados, humedad del 81%, punto de rocío 20 grados. El oleaje se encuentra de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento se está registrando en calma y tenemos una presión atmosférica alta, 1.018 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. La salida del sol la tuvimos en punto de las 6 de la mañana con 55 minutos y la puesta del sol será a partir de las 8 de la noche con 1 minuto. Esto ha sido todo en la segunda sección de pronóstico del tiempo. Más adelante no se pueden perder el pronóstico para estos próximos tres días. Hasta luego.